windows 11 22 h 2 está más cerca de ser liberada y esto es todo lo que debes de saber antes de su llegada vámonos con esa intro y comenzamos espera espera un poco porque este vídeo es tres de ustedes gracias a ser de que offer si estamos iniciando ya con todo agosto y debes de conocer las excelentes licencias que tienen para todos ustedes ser el que yo feliciencia completamente exclusivas completamente genuinas puedes obtener desde windows 10 en todas sus versiones windows 11 office 2021 2016 2019 prácticamente todas las licencias completamente certificadas de microsoft a un precio completamente exclusivo utilizando el código de descuento mts 20 que te voy a estar dejando todos los enlaces y el código de descuento abajo ahí en la descripción regresa clases común pro con las excelentes licencias de cdk y offer así es que dicho todo esto vamos a iniciar en efecto prácticamente nos faltan un par de meses para ya tener windows 11 versión 22 h 2 si hablo de la oficial y no de la rtm porque hay muchas confusiones en torno que ya está disponible recordemos que está disponible únicamente pero la versión rtm la fase beta podrían llamarlos algunos y bueno en este vídeo hay que conocer algunas algunas cuestiones en cuanto a esta próxima gran actualización del sistema operativo de microsoft así es que es todo lo que necesitas saber prácticamente ya había elaborado algunos vídeos destacando un poco acerca de ciertas cuestiones bueno esta sería como la segunda parte o la continuidad y es que vamos a profundizarnos porque windows 11 versión 22 h 2 es la próxima actualización importante que llegará al sistema operativo de microsoft en la segunda mitad de este año y bueno su atención se centra en el pulido continuo las mejoras en la productividad del sistema creativo y las mejoras para los usuarios de tablets y la versión 22 h 2 se entregará como una actualización gratuita para todos los usuarios que ya estén en windows 11 versión 21 h 2 y bueno actualmente microsoft está trabajando arduamente en la próxima versión principal de windows que también servirá como la primera gran actualización de características del sistema operativo y bueno se conoce como la versión 22 h 2 y esta próxima versión está configurada para continuar con la visión que se presentó por primera vez con windows 11 el año pasado con la continuidad de nuevas funciones mejoras en la interfaz de usuario y mucho más y bueno hay que destacar que el desarrollo de la versión 22 h 2 comenzó poco antes de que se finalizará windows 11 y actualmente se encuentran pruebas con los participantes del programa de windows insider quienes han recibido ya esta que es la prácticamente la versión rtm así es que siempre es importante destacar esto la que está disponible es la versión rtm del programa de windows insider y no hay que confundirla con la versión oficial así es que vamos a destacar de primera instancia a modo únicamente resumido porque ya elaborado varios vídeos de sacando todas las novedades en marcando que traerá y que no traerá esta actualización debe estar dejando varios vídeos en la parte superior hay una tarjetita o el enlace va a estar ahí abajo en la descripción pero de manera resumida el resumen de las mejoras para windows 11 en la versión 22 h 2 son las carpetas aplicaciones en el menú de inicio el área fija del tamaño variable en el menú de inicio arrastrar y soltar en la barra de tareas la integración de focus asisten en el centro de notificaciones la nueva función de fondo de pantalla llamado foco nueva función de accesibilidad de voices access la nueva función de accesibilidad en subtítulos en vivo los nuevos gestos y animaciones para usuarios táctiles nueva barra de diseño instantáneo al mover ventanas de aplicaciones de aplicación de administrador de tareas está ya rediseñada la nueva función de acciones sugeridas al copiar fechas o números pestañas en el explorador de archivos la mejor integración de one day en el explorador de archivos y numerosas mejoras en la interfaz de usuario y actualizaciones de consistencia en efecto esta no es una lista muy grande sino un resumen muy rápido de los cambios y mejoras más notables que se esperan que estén llegando en la versión 22 h 2 y hay que ser un pequeño paréntesis porque las pestañas en el explorador se está destacando que no llegará con la versión oficial 22 h 2 así como lo está haciendo la versión rtm y la activarán después con una actualización opcional es lo que se está destacando así es que obviamente hay cientos y si no miles de correcciones y mejoras internas que maestro que está incorporando en la próxima versión que obviamente no detallado pero si llegarán ahí ya en esta actualización y bueno se resolvió una cuestión cuando llegará la versión 22 h 2 se espera que la versión 22 h 2 de windows 11 se envíe en la segunda mitad de este año y con ello nos referimos a que estará llegando prácticamente en octubre así es que es lo que está destacando fecha en concreto no se sabe únicamente que estaría llegando a finales de septiembre y mitad todo el color lo que contempla las primeras semanas de octubre es lo que se está demasiado destacando así es que finales de septiembre principios de octubre es lo que se está enmarcando demasiado ahora bien versión 22 h 2 cuáles son las características más pulidas o quizás las más atractivas para los usuarios bueno podríamos destacar entre algunas de las características que prácticamente serían un poco más pulidas podríamos llamarle así la carcasa de completamente todo el pintos 11 microsoft continúa limpiando la interfaz del usuario al actualizar las interfaces heredadas con diseños de windows 11 más moderno y consistente por ejemplo la versión 22 h 2 se presentan diseños modernos para cosas como la interfaz del volumen y brillo que aparecen de ajustar esos controles a través de botones físicos de hardware focus asisten integrar un centro de notificaciones el menú inicio que ha vuelto a agregar varias características que estaban presentes en el menú de windows 10 incluida la capacidad de crear carpetas de aplicaciones y ajustar el tamaño del área de aplicaciones con ellos se pula un poco más el diseño la barra de tareas también se ha actualizado con el regreso de la función de arrastrar y soltar lo que significa que puedes arrastrar archivos a los iconos de aplicaciones en la barra de tareas para pegar ese archivo en ella este ha sido una funcionalidad en la barra de tareas durante años no las habían quitado y finalmente llega ahora en la versión 22 h 2 y bueno acciones sugeridas que se presentan con un nuevo ya diseño agregado con esta función los usuarios van a notar un nuevo menú de diseño de ajustes que se despliega desde la parte superior de la pantalla cada vez que se muevan por la ventana de una aplicación y obviamente eso proporciona una forma más fácil de iniciar el ajuste de windows además del menú desplegable que aparece al pasar el cursor sobre el botón de maximizar en las ventanas de una aplicación así es que entre ellos solamente destacar esto que va enfocado para quienes usan tablet y bueno en los ajustes como el caso de los ajustes microsoft agregado varias páginas ahí en configuración para que de esta manera sea más fácil adentrarte a ciertas opciones por ejemplo hay una página de cuenta de microsoft en el área de cuentas que brinda una descripción general de tus suscripciones de microsoft 365 con acceso rápido a otras configuraciones y servicios también una nueva página de protección infantil en la misma área que está diseñada para brindar acceso rápido a todas las opciones de protección infantil si utilizas este servicio por otra parte en las aplicaciones microsoft actualizados varias aplicaciones y experiencias integradas en la versión 22 h 2 comenzando con el explorador de archivos que ahora presenta una nueva interfaz con las pestañas que se encuentran en la parte superior de la aplicación y como he dicho se ha destacado demasiado que no estaré llegando sino más bien en un par de semanas después de haberse lanzado 20 versión 22 h 2 pero de igual manera se agradece que ya estén añadiendo las ventanas o las pestañas en el explorador y finalmente con esto se renueve un poco más esto que sería el explorador que ya conocemos desde hace un muy buen rato así es que también en interfaz de usuario de navegación en la barra lateral actualizada que agrupa mejor diferente a los accesos directos a áreas comunes del sistema de archivos como carpetas de usuarios de one drive y microsoft también actualizado la función para compartir cerca que ahora se mostrará otros dispositivos en una red privada también destacar que si bien es cierto algo que se ha rediseñado ya estaré llegando a la versión 22 h 2 es el nuevo administrador de tareas que prácticamente luce espectacular ahora se puede acoplar perfectamente al modo oscuro o el modo claro en windows 11 y finalmente tiene una interfaz de usuario de navegación más compacta más certera que finalmente con ello pues prácticamente estaría ya completamente rediseñada y por qué no hablar también de las aplicaciones que están precargadas que vendrán con la versión 22 h 2 hay dos nuevas aplicaciones llamadas clean sean y family 6 que family 6 es una aplicación web que te brinda acceso rápido a la descripción general de tu familia incluidas las ubicaciones de tus hijos la próxima actividad de un calendario familiar compartido y otras herramientas para administrar tu hogar y este servicio es ideal para familias que usen pc con windows xbox o dispositivos android con la aplicación de microsoft launcher y family 6 obviamente que ya viene preinstalado y bueno también a destacar el clean sean que es un nuevo editor de vídeo que es basado en la web que también se envía ahora con windows 11 y la aplicación es de uso gratuito aunque hay niveles mensuales de pago a los que puedes suscribirte si deseas acceder a efectos y opciones de renderizado pero sin duda yo creo que lo que más nos importa como usuarios es que si esta versión de windows 11 será mejor en cuanto al rendimiento que es su versión inferior y esto es muy claro han destacado que todos los problemas en cuanto a rendimiento todas las clases de problemas que tenía la versión 21 h 2 están completamente solventados a nivel de todos los registros completamente para que ahora sí sea un sistema operativo con una alta tasa de rendimiento así es que esta manera se estarían solventando todo esto que muy probablemente se destaca profundidad ya después de que se ha liberado la versión 22 h 2 pero de igual manera hay que destacarlo que ahí está el calendario marcarlo última semana de septiembre principios de octubre lo que abarcaría la mitad de octubre estaría ahí lo que es esta actualización y obviamente yo te voy a estar denotando cuando se lance de inmediato super inmediato tanto en mi pestaña de comunidad tanto en twitter tanto en facebook tanto en todas las redes sociales en grupos de facebook directamente cuando está disponible y los métodos certeros para poder actualizar sin fallar en el intento así es que hasta aquí me despido nos estaremos viendo hasta la próxima ya lo sé más el todo fuera y 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